Talento Real es presentado por First Medical 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 es paciencia con los niños, enseñarles, porque vienen unos con un poquito más de habilidad que otros, pero es paciencia, si lo hacen mal, corregirlo, para que ellos entiendan que lo que están haciendo está mal, y de cómo se hace de la manera correcta, pero es un proceso como todo. Qué bien, y te sorprende, porque allá aquí vi, hay varias niñas, o sea, ¿te sorprende el auge que está teniendo este deporte? ¿Piensas que quizás lo que se está viendo en la televisión, en las redes, también ha ayudado eso? Claro, todo influye, y más la selección de Puerto Rico de las nenas, que ha subido un alto nivel, creo que todo eso influye, y siempre hay que darle cariño, porque el baloncesto femenino también a veces lo echan a un lado, porque las nenas a lo mejor no donquean, pero como quieran, hay que apoyarlas. Claro, pero el juego que nos presentan en cancha es bien estructurado, juegan más fundamentos. Tienen más recursos, tienen que ser más pacientes, tienen que buscar muchas maneras más. Bueno, pienso que quizás lo que las define es, ellas se esmeran un poco más en jugar ese baloncesto de fundamento, en jugar el baloncesto correctamente. Correcto, sí, porque no tienen la habilidad de hacer las atléticas como para donquear y hacer otras habilidades, requieren más de paciencia, fundamentos, y es igual el baloncesto correcto. Veo que tu hija es una de las nenas que está ahí, ¿cuál complicado es tener a la nena, o cuán fácil es tener a tu hija? Es fuerte, porque ella lleva un tiempo bien dedicada entrenando conmigo, yo me iba para la pista, para el gimnasio, y ella iba conmigo, y para ser una niña, estar haciendo asada eso, es raro, prefieren estar en la tabla jugando, haciendo otras cosas, y llegó al punto que se me pone media changuita, y a veces yo le doy instrucciones, y a mí no me las sigue, viene cualquier otra persona que no sabe nada de baloncesto, y le dice algo, y allá va ella, y uno pues, pero es un proceso, y es mi mayor proyecto, esa nena, yo le dedico el tiempo que a lo mejor ni me dedico para mí, se lo dedico a ella, y ahí estoy dispuesto. Qué bien, está por comenzar una sesión ahora, la vamos a estar viendo, vamos a estar grabando videos también, pero por ejemplo, en la noche de hoy, ¿qué vas a trabajar? Para que el que nos está viendo tenga una idea de cómo tú diriges una sesión de entrenamiento. Hoy, como llevo ya una semana, llevo como varias semanas dándole más o menos lo mismo, hoy vamos a empezar calentando con dribble, que siempre es necesario, con un balón, con dos, para que vayan calentando, y hoy quiero darle situaciones de juego, porque no todo es como que individual, también ellos están en su equipo, y tienen que pasar la bola, cortar, hacer muchas cositas, hoy va a ser un poco más diferente a lo normal. Qué bien, los padres que interesen, ¿dónde se pueden comunicar, qué tienen que hacer para ponerse cuenta preventiva? En las redes, tengo ACR Training, tengo mi número 787-375-9530, y a las órdenes, para buscar lo que sea. Antes de irme, sé que tienes un evento bien importante, el próximo 30, ¿correcto? 30 de noviembre y 1 de diciembre, en las canchas dobles de Isabela. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, es casi un evento lo que tengo, llevo muchos invitados, tanto como jugadores, como coaches. ¿Es un torneo? Es un campamento, es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ahí se brindan los fundamentos, llevo muchas personas que me van a ayudar para el staff, que cada cual brinde su conocimiento, que yo no me lo sé todo. Llevo personas que piensan diferente, tienen otros detalles, y para que brinden todo eso a los niños, a los jóvenes. Qué bien, este es Alexis Diego Colón, aquí en Talento Real. Quédate ahí, que mira, ahora vamos a ver lo que los muchachos están trabajando. Gracias. Gracias.